...en a la zona Lo pitaste, maje Oh, camina el pendejo Somos 3, faltan 4 Somos 3, faltan 4 Los deja torreón Aquí estamos en zona nosotros Aquí estamos en zona nosotros Sí, sí, por eso aquí estamos en zona nosotros Entre ellos están agarrando, maje Mentira, maje Derecha, Will, derecha Derecha, está uno campeando, derecha Un sniper Sí Cabal, te lleves Tres y tres quedan Tres y tres quedan Son dos Derecha, Juni, derecha, derecha, derecha Tú de derecha Ah, no, no era nadie va No La ticha era Ya lo cagaron a fondo Ya lo cagaron a fondo Aquí, aquí on the wheel, Johnny ¿Sí? A izquierda está, maje No, no, no Sí, ahí está a izquierda, maje Ah, no, abajo, está bien Tenemos uno aquí Qué pendejo Izquierda, izquierda Va, listo, falta un... Hay que tener a la izquierda, cabal Sí Ganaron, maje Qué perros Ganan dos culeros Si no hubieran matado a los que los iban siguiendo, maje No hubieran llegado ahí, maje Siempre me matan a mí cuando ganan ustedes ¿Dónde está, maje? ¿Dónde está, maje? Ha, ha Ha, ha